Pues, arrancamos. Pues bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Andalucía es Digital. Hoy vamos a... Esta es la última sesión ya, es decir que... Y un poco continúa con la sesión que tuvimos la semana pasada donde hablábamos de herramientas para mejorar la productividad. No sé si hay algunos, tenéis alguna duda con respecto a algo de lo que vimos el otro día. Si tenéis, pues comentadme, pues yo tengo ahí el chat abierto, lo estoy viendo en todo momento. Hoy la idea es ver herramientas que nos ayuden a trabajar en equipo. Es decir, la sesión del otro día estuvo, digamos, orientada a el trabajo, digamos, individual, a cómo organizarse, en cierto modo, cada uno individualmente en su día a día. Y hoy vamos a ver herramientas que nos van a permitir, que nos van a ayudar a trabajar en equipo, que al final, pues es como trabajamos al final la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros, pues, yo lo tenía que poner como ejemplo, digamos, el proceso, ¿no? Sí, de preparación de la clase, como yo había estado usando diferentes herramientas para organizar la clase. Y, obviamente, muchas de estas herramientas que vamos a ver hoy, pues también las he usado con el resto del equipo, como María Eugenia y como Ana, que pertenecen al equipo, a las que, pues, yo les he ido pasando, por ejemplo, esta presentación que estáis viendo o incluso esta herramienta que estamos usando ahora mismo para comunicarnos que Zoom, que ahora veremos un poco más detenidamente. Pues, como digo, hoy en la primera parte vamos a ver lo que llamamos productividad colaborativa o remota, es decir, cómo organizar ciertas tareas de forma remota, algo que, pues, ya hoy día a marcha forzada, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Que estamos viviendo, sobre todo desde el principio de año con el tema de la pandemia, pues, ha sufrido un auge, pues, bastante intenso, ¿no? Un auge en el que, pues, mucha gente, pues, se ha tenido que poner al día en una serie de herramientas que no desconocía y, en este caso, pues, la gente que ya utilizaba estas herramientas y ya estaba más acostumbrada a usar estas herramientas, pues, digamos, lo ha tenido algo más fácil a la hora de ir usándolas y de ir aprendiendo a manejar estas herramientas en su día a día. Como comentaba el otro día, al final lo que la idea siempre es que estas herramientas se conviertan en nuestro día a día. Si se convierten en nuestro día a día, pues, digamos, esa curva de aprendizaje, que al final tienen todas estas herramientas, como os comentaba, toda esa curva de aprendizaje, pues, al principio, digamos, cuesta un poco adaptarse a ella, pero, claro, en el momento en el que ya estamos habituados a usarla y forman parte intrínseca de nuestro trabajo, pues, ya, digamos, lo que hacen, precisamente, es ayudarnos a realizar toda una serie de tareas y ayudarnos a realizar nuestros proyectos y sacar todo el trabajo adelante en un entorno, como digo, en el que muchas veces, pues, tenemos que estar trabajando con muchas otras personas, ¿no? Ahora mismo, pues, como digo, con el tema de la pandemia, pues, mucha gente, muchos de vosotros, estaréis, muchos de nosotros estamos trabajando, pues, desde casa y estamos trabajando sin tener ese contacto físico, ¿no?, ese contacto visual con los compañeros, pero mediante esta serie de herramientas que vamos a ir viendo, pues, digamos, esta soledad, ¿no?, esta soledad del trabajador en casa, pues, se ve mitigada por, digamos, las funcionalidades, ¿no?, que nos dan de sentir que estamos trabajando en equipo y de estar en un entorno colaborativo como el que tendríamos en una oficina. Bueno, pues, primero, como digo, vamos a ver productividad colaborativa o remota y vamos a ver cuatro herramientas, TeamViewer, Slack, Zoom y Microsoft Teams. Muchas de estas herramientas, además, lo que tienen es que van incorporando, poco a poco, cada vez van incorporando más funcionalidades y más herramientas dentro de su propio, dentro de sus propias funciones, es decir, hay herramientas como Slack que en principio nacieron como simplemente unos chats, ¿no?, una serie de canales, como ahora veremos, y, pues, poco a poco han ido evolucionando. Después vamos a ver dos herramientas para gestión de proyectos colaborativos, que son Asana y Trello, son herramientas muy similares en el sentido de que, pues, lo que hacen es, pues, tener una serie de proyectos, una serie de proyectos en los que estamos trabajando y, pues, vamos a ir asignando diferentes tareas a diferentes compañeros. Aquí ya tendremos diferentes grados, ¿no?, de responsabilidad. Pues, obviamente, pues, un jefe puede ir asignando tareas a los diferentes empleados y es una manera, pues, de organizar diferentes equipos. Y ya, en tercer lugar, veremos el tema de la gestión documental, ¿no? El tema de la gestión documental es, pues, cuando estamos trabajando con documentos, estamos trabajando con Word, con Excel, con presentaciones, ¿no?, como esta que estáis viendo, pues, tenemos toda una serie de herramientas. Por un lado, tenemos una gran cantidad de herramientas de Google, como la principal es Google Drive, que es, como digamos, un disco duro en la nube, en el que todo el mundo puede ir colaborando, ¿no? Ahora haremos una prueba. Pues, está Dropbox, que probablemente sea la más veterana. Y Microsoft OneDrive, que ya veremos también, pues, que nos ofrece una serie de funcionalidades diferentes al resto. Pues, como decía, un poco, y a manera de introducción, pues, estas herramientas digitales de trabajo, pues, ya forman parte de nuestro día a día. Ya no es el futuro, no es algo que vayamos a utilizar en el futuro, sino es algo que ya todos estamos usando prácticamente en nuestro día a día. Y las circunstancias actuales, pues, obviamente, como digo, no han hecho más que potenciar, precisamente, el uso de todas estas herramientas. Y el que esté ya afianzado en el uso de alguna de estas herramientas, pues, eso que tiene ganado a la hora de, digamos, minimizar esa curva de aprendizaje que decía al principio. Podemos tener reuniones virtuales, podemos tener carpetas de documentos compartidas. Y podemos hacer algo tan interesante como es el control remoto de equipos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, los informáticos, los informáticos, sobre todo los informáticos de las empresas, pues, si trabajáis en una empresa que te disponga de un departamento, de un departamento de servicio técnico, pues, este departamento, pues, habrá tenido que, probablemente, pues, instalaros algún programa o ayudaros a configurar vuestro ordenador. Y para eso, pues, como veremos ahora, las herramientas de control remoto de equipos, pues, son muy interesantes. Pues, así vamos a ver, vamos a echar un vistazo a un poco todas estas herramientas. Y, como siempre os digo, cualquier duda que tengáis o cualquier experiencia que queráis compartir, pues, hacedmela saber en el chat y que yo lo tengo aquí siempre abierto. Pues, primer objetivo, pues, obviamente, entender la idea del trabajo colaborativo en este entorno ya digital al 100% en el que vivimos. Pues, conocer las principales herramientas para desarrollar esos trabajos. Ayudar a desarrollar un entorno favorable al teletrabajo. Es decir, ahora estamos, como he dicho, estamos en una situación en el que gran parte de la población, pues, está teletrabajando, la que puede teletrabajar desde su casa, pues, hay que intentar tener un entorno favorable en el que, pues, bueno, no todo se reduzca a llamadas telefónicas, correos y WhatsApps. Sino que existen otras herramientas, existen unas herramientas para hacer cosas similares a las que hacen, puede hacer una llamada, un WhatsApp o un correo electrónico de una forma mucho más favorable, ¿no? Y vamos también a profundizar en los procesos de gestión documental colaborativa. Bueno, pues, la primera herramienta que vamos a ver es TeamViewer, que es una solución para obtener acceso a ordenadores de forma remota. Es una solución que lo que nos permite es, yo me la instalo, yo la tengo instalada en mi ordenador e instalándola en otro ordenador o simplemente accediendo a la web de TeamViewer, me permite controlar, controlar con todas las de la ley, un ordenador de forma remota. De esa manera, pues, yo podré instalar, si yo me conecto a vuestro ordenador, pues, yo podré instalar algún programa o podréis realizar alguna configuración en vuestro ordenador sin necesidad de que vosotros tengáis que hacer nada. Esto también es muy útil, no solamente para, como he dicho, instalar programas en el ordenador, sino para, por ejemplo, configurar temas de seguridad. Es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Mucha gente, incluso desde sus casas, ahora con el teletrabajo, pues, trabaja con su equipo propio, ¿no? Si tú estás trabajando con tu equipo propio, pues, tú tienes tu ordenador configurado a tu manera o directamente no lo tienes configurado de ninguna manera porque no eres un usuario, digamos, eres un usuario estándar que no, que más allá de instalar un antivirus o algo así, tampoco tiene una gran preocupación por la seguridad. Pero, claro, en este tema que estamos hablando hoy en día de donde se fomenta el teletrabajo, muchas veces estamos trabajando con documentos, con documentos privados o con documentos que requieren un cierto grado de seguridad, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué saber, pues, ni siquiera digo yo, pues, configurar nuestro router para que sea mucho más seguro. Por regla general, es algo que no necesitamos hacer, pero, obviamente, pues, si tú trabajas, por ejemplo, en una consultoría que maneja documentos sensibles, pues, probablemente, tenga que entrar, digamos, un informático a tu equipo o incluso a tu router y configurarlo de cierta manera. Pues, TeamViewer permite que tú permitas, valga la redundancia, a otra persona controlar tu equipo y de esa manera, pues, realizar una serie de tareas que, como digo, pues, tú no tienes por qué saber. Al final, esto no deja de ser como cuando estábamos, ¿no? Nosotros cuando estábamos trabajando, digamos, en un entorno de una oficina y venía un informático físicamente, se sentaba en nuestro equipo y nos hacía, pues, cualquier gastada, ¿no? en el equipo que nosotros no tenemos por qué conocer, ¿no? Pues, TeamViewer, pues, permite, pues, como estáis viendo ahí, que esa es la página, ¿no? de inicio de TeamViewer, pues, conectarse a un ordenador, es decir, me permite conectarme a otro ordenador, primero tengo que crear una cuenta y yo puedo tener ya un listado de equipos a los que conectarme de forma habitual. La configuración inicial, además de TeamViewer, permite un uso privado, es decir, incluso con una cuenta gratuita podemos hacer, pues, bueno, pues, lo típico ya desde un punto de vista personal, pues, si nosotros queremos arreglar a nuestros padres, ¿no? Lo típico de que de nuestros padres, pues, han hecho cualquier cosa en el ordenador, se les ha estropeado, se les ha desconfigurado, el navegador, por lo que sea, pues, por ejemplo, podemos instalarle a nuestros padres el programa de TeamViewer y de esa manera podremos controlarle nosotros el ordenador y solucionarle cualquier problema que tenga. En fin, como veis, todas estas herramientas y siempre insisto, ya no son solamente herramientas que sirven para trabajar en una oficina o para trabajar en equipo, sino ya en nuestro, digamos, día a día personal, pues, son herramientas también muy interesantes que podemos tenerla. TeamViewer es una herramienta, además, muy sencilla en el sentido, muy sencilla, muy simple en el sentido de que solamente que tiene, digamos, dos apartados. Por un lado, tiene el apartado de compartir pantalla, digamos, de compartir, de poder usar, ¿no? compartir la pantalla y poder usar otro equipo y después tiene otra opción de reuniones, ¿no? La opción de reuniones simplemente tiene una parte de presentaciones, de hacer llamadas de vídeo o llamadas incluso telefónicas. un poco de forma parecida a como ocurre en Zoom, ¿no? Nos genera un ID, nos genera, digamos, un numerito de reunión, nos genera un enlace y simplemente nosotros le pasamos ese enlace a la persona que queremos que se conecte y esa persona, pues, ya se conectará con nosotros. Como digo, una herramienta muy sencilla de usar, pero para, como digo, para, para incluso nuestro día a día de forma personal, pues, es bastante útil, ¿vale? Todas estas herramientas que os estoy diciendo, además, todas tienen, digamos, su opción gratuita, su opción gratuita que nos permite usarla de manera, obviamente, un poco limitada y ya tiene diferentes apartados ya profesionales, pues, obviamente, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la cantidad de equipos que queramos controlar o la cantidad de personas que queramos tener dentro de una reunión. La siguiente herramienta también muy interesante, ¿no? Y probablemente, pues, una de las más usadas del mercado es Slack, que nos deja de ser una plataforma de mensajes basadas en canales, ¿no? Esta idea es una idea muy antigua, es una idea que viene, digamos, de los antiguos canales de IRC, de principios, de finales, digamos, de finales del siglo, de finales del siglo pasado, que era una de las primeras métodos de chatear, ¿no? En internet, ¿no? Eran diferentes canales, diferentes, digamos, habitaciones dedicadas a diferentes temas y en cada habitación pues había una serie, hay una serie de participantes y, pues, en cada habitación, pues, digamos, se habla de un tema, se habla de un tema, De ahí surgen los canales de IRC. Slack, digamos, lo que ha hecho es adaptar esta idea de canales, de habitaciones, pues, a un entorno más empresarial, ¿no? A un entorno más corporativo. Como he dicho, básicamente, voy a poner un ejemplo, básicamente, consiste en crear diferentes espacios de trabajo, de crear diferentes canales, como los llama Slack, y cada espacio de trabajo, pues, tenemos uno general, en el que a lo mejor están todos los compañeros de trabajo, y ya después podemos ir creando diferentes canales, de manera que cada uno de estos puede ir por departamento, por proyectos, y lo interesante que tiene Slack, digamos, esta es la parte, digamos, sencilla, eso no deja de ser un chat, un chat en el que podemos ir, ahí podéis ver, uno que he creado yo de prueba, y como digo, es un chat en el que tú vas, los compañeros o los compañeros van hablando, van dejando mensajes, y lo interesante que tiene es que Slack permite después instalarle una gran cantidad de aplicaciones. Una cosa también que tiene muy interesante Slack, que en general es algo que al final tienen todas estas aplicaciones que vamos a ir viendo, es su capacidad de crear historiales, es decir, de poder buscar, ahí veis una parte donde pone explorar Slack, pues eso no deja de ser una pestaña de buscador donde yo puedo buscar, pues buscar por palabras, buscar por comentarios, y puedo ir encontrando la información, es algo, por ejemplo, que si, algo que todos tenemos, que es diferentes canales de WhatsApp, pues algo que hasta hace poco relativamente WhatsApp no tenía, por ejemplo, y por eso WhatsApp es una herramienta en realidad que es una herramienta que para un entorno corporativo pues es una herramienta muy mala en el sentido de que su capacidad, por ejemplo, de búsqueda y de poder encontrar la información que vayamos ahí acumulando, ten en cuenta que si yo es una herramienta que estoy usando todos los días, llega un momento en el que se me acumulan una gran cantidad de mensajes, entonces yo tengo que tener una capacidad de si yo quiero buscar algo, pues algo tan simple como tener una caja de búsqueda y poder buscar hasta hace relativamente poco, pues WhatsApp, por ejemplo, no lo tenía, ya si está incorporando esas cajas de búsqueda, pero como digo, es algo fundamental porque bueno, si estamos trabajando todos los días con esta herramienta, pues se van creando cientos y cientos de mensajes y después, pues es muy difícil tener la información organizada. como digo, esta idea del historial consultable es muy interesante, pero sobre todo una de las partes más interesantes de Slack es la capacidad de conectar otras herramientas, es decir, si yo por ejemplo tengo un canal de Slack sobre este webinar, pues con las compañeras con las que lo está planeando, yo puedo instalar como veis ahí, Zoom directamente en mi canal de Slack, de manera que cuando se crea una sala de Zoom, se puede compartir directamente a Slack y acceder a ellas desde Slack, igualmente, pues se puede instalar Google Drive, por ejemplo, que es muy útil, pues cuando, como ya veremos después, cuando estoy compartiendo, cuando estoy comprando carpetas o Google Calendar, como veíamos el otro día, para compartir calendarios, ¿no? Para compartir calendarios, de manera que si existe, por ejemplo, yo tengo, os voy a enseñar un segundo, yo tengo aquí la aplicación de Slack, un segundo, os la voy a compartir para que la podáis ver. Entonces, aquí ahora mismo estáis viendo mi aplicación de Slack, además Slack tiene aplicación para, aplicación de escritorio, digamos, una aplicación que te puedes descargar o se puede acceder directamente desde la web. Entonces, aquí veis arriba que aparece la opción de buscar, ¿veis? Entonces, si yo aquí le doy a buscar, pues, ¿veis? Me van apareciendo diferentes, diferentes mensajes, diferentes mensajes, entonces, si le doy aquí, pues se me va a este canal que tengo creado que se llama Webinar Productividad. Aquí tenemos las personas que están en estos canales y aquí, por ejemplo, pues tenemos el Google Calendar. Si yo tuviese aquí algún calendario, pues directamente desde Slack, yo puedo vincular un calendario de Google Calendar. Si yo tengo ya aquí mi calendario vinculado y tengo una serie ya de reuniones y una serie de eventos ya creados en mi Google Calendar, pues me aparecerán aquí directamente sin necesidad de que yo me tenga que ir a Google Calendar para mirar esa información de esa forma, como digo, pues tengo todo un entorno de trabajo sin salir de esta misma aplicación. Igualmente, pues si yo conecto mi Google Drive, pues podré consultar mis carpetas de Google Drive o podré enviar mensajes compartidos. Como veis, ahí, pues te va explicando cómo poder ir usando esta herramienta o Zoom. Es decir, si yo tengo mi cuenta de Slack vinculada a mi cuenta de Zoom, pues si a mí me incluyen en una reunión de Zoom, aquí me aparecerá directamente sin necesidad de que me tenga yo que tener abierta la aplicación de Zoom para recibir, digamos, esa notificación. continuo un segundo con el... Entonces, como digo, de esta manera, Slack te permite conectar una gran cantidad de herramientas externas, ahí también te permite Trello, por ejemplo, que ahora la veremos, o por ejemplo, Twitter. Por ejemplo, si yo estoy en un entorno corporativo y estoy trabajando en un tema de redes sociales, pues me interesa a lo mejor tener algún timeline de Twitter siempre visible en mi cuenta de Slack para poder ir revisándolo durante el día. Como digo, eso ya, si estáis interesados, pues os metéis en la cuenta de la aplicación de Slack y veréis que existen una gran cantidad de herramientas que yo puedo ir vinculando de forma que mis canales de Slack y mi productividad dentro de Slack pues sea cada vez mayor. Después, pues obviamente estamos usando ahora mismo esta herramienta, estamos usando Zoom para realizar esta videoconferencia. Esto que estamos haciendo ahora mismo es un seminario web, digamos, entraría dentro de la segunda categoría, sería un evento online con hasta 100 participantes de vídeos interactivos que ahora mismo todos tenéis desconectados vuestras cámaras, pero si quisiésemos pues podríais conectar vuestras cámaras y estaríamos todos pues digamos viéndonos las caras y yo estaría viendo pues quién se está durmiendo, quién está durmiendo, obviamente esto es muy interesante por ejemplo en un entorno escolar, en un entorno de colegio o de universidad donde interesa a lo mejor pues tener un vistazo obviamente pues a todo o por ejemplo cuando se ha usado mucho en estos últimos tiempos para realizar exámenes porque te permite pues digamos de forma muy simple muy sencilla puedes tener a mucha gente controlado es decir yo podría estar viéndoos a todos vosotros sin esquecidad que todos vosotros os estéis viendo al resto de compañeros como digo pues Zoom permite organizar reuniones organizar seminarios organizar conferencias o simplemente usarlo como un sistema telefónico ¿no? pues simplemente para hacer para hacer llamadas muchas de las de las utilidades que tiene que tiene que tiene Zoom es que permite por ejemplo aquí yo ahora mismo pues afortunadamente pues tengo una librería ¿no? bastante mona que queda bastante bien pero por ejemplo si estás en un si tú tienes digamos una pared blanca de fondo pues Zoom te permite pues tener un fondo diferente o incluso difuminar ¿no? un poco un poco el fondo si pues no quieres ¿no? que se vea lo que hay en el fondo ya te permite diferentes funcionalidades otra de las otra de las herramientas que que en los últimos que en los últimos tiempos también ha tenido bastante 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 auge es Microsoft Teams obviamente pues al ser una herramienta de Microsoft es una plataforma de comunicación desarrollada por la misma por esta empresa ¿no? y forma parte ya de los productos de la suite Office ¿no? es decir cuando ya nos instalamos el Office pues nos instalamos Word nos instalamos el PowerPoint nos instalamos Excel y ya prácticamente por defecto se nos instala Microsoft Teams ¿no? Microsoft Teams pues compite principalmente con Slack ¿no? en esta idea de tener una serie de canales donde los diferentes equipos de trabajo pues pueden ir compartiendo compartiendo y compartiendo información y compartiendo el día a día ¿no? pues como digo pues ofrece esta opción de chat ¿no? donde se pueden donde podemos ir compartiendo compartiendo imágenes compartiendo GIF incluso tiene una opción de stickers ¿no? de estos dibujitos que se usan mucho también en los en el Telegram y en WhatsApp digamos para dar un cierto tono que estamos trabajando pero bueno tampoco darle darle un poco de vidilla ¿no? a los chats y que no quede todo excesivamente serio dentro de la seriedad de que estamos trabajando una cosa que también permite Teams pues es organizar organizar reuniones se pueden hacer reuniones ¿no? desde 2 a 10.000 personas o 10.000 10.000 usuarios como digo obviamente como decía antes obviamente esta opción de 10.000 usuarios pues ya requiere ya no ya no de un ancho de banda sino pues de una cuenta de pago que lo que lo permita también permite hacer llamadas y y realizar tener carpetas compartidas como veis ahí abajo en bueno esto que os he puesto aquí a la derecha pues es digamos la pantalla ¿no? de inicio la pantalla de inicio de Teams pues donde me aparece actividad la campanita pues mira apareciendo las nuevas menciones ¿no? que se vayan haciendo la nueva actividad de interés la parte de chat la parte de equipos trabajos porque también se usa mucho en entornos universitarios sobre todo además una de las cosas primeras ¿no? cuando abres cuando abres Teams te pregunta de para qué lo vas a usar si lo vas a usar por ejemplo para un entorno corporativo o lo vas a usar para un entorno educativo ¿no? si lo vas a usar para un entorno educativo pues tiene opciones por ejemplo como de entrega de trabajos ¿no? que son muy útiles pues obviamente si tú eres un profesor y yo os tuviese que pedir a vosotros que entreguéis una tarea pues Google Teams perdón Microsoft Teams me permite me he dicho Google Teams porque también está Google Classroom que es algo que que también no lo vamos a ver pero bueno me permite también ese tema de entrega de entrega de tareas entonces de esa manera pues en la parte de trabajos yo puedo darme de alta como profesor y de esa manera pues puedo pedirle a los alumnos que entreguen los trabajos en una fecha determinada ¿no? obviamente pues tiene la opción de calendario y la opción de archivos la opción de archivos básicamente lo que hace es crearme una nube una nube de archivos una serie de archivos que estarán que estarán alojados en la nube y en la carpeta en la pestaña de archivos pues podré ver todos los archivos que yo tengo ahí alojados como ya veremos después esto se vincula con Microsoft OneDrive que es la parte ¿no? de Microsoft dedicada al tema de archivos de documentación ¿no? de archivos en la nube y ya veremos después pues un poco cómo va el tema de sobre todo también de precios ¿no? esto esto digamos para un poco echar un primer un primer vistazo a la parte de a la parte de esta de productividad colaborativa y remota ¿no? estas como he dicho antes estas dos herramientas que hemos visto Teams y Slack su principal fuerte es el sistema de chats ¿no? el sistema de conversación el sistema que nos permite estar conversando en tiempo real con el resto de compañeros y ahora vamos a ver dos herramientas que nos permiten digamos dar un paso más allá en el tema de gestión de proyectos ¿vale? cuando estamos hablando de proyectos ya estamos hablando de como hablábamos como veíamos el otro día en organizar toda una serie de tareas ¿no? pues cuando estamos cuando estamos con con el resto de compañeros y un jefe pues un director de proyecto un director de departamento nos encarga realizar una serie de tareas pues es interesante es fundamental ¿no? que que los jefes que los que los encargados que los jefes de departamento pues obviamente tengan una manera de seguir el día a día de seguir digamos incluso el minuto a minuto de en qué punto está ese proyecto ¿no? entonces para eso pues una herramienta como Asana nos permite como dice ahí desde pequeños detalles hasta iniciativas de gran escala organizar el trabajo para que los equipos tengan claro qué es lo que hay que hacer que al final es lo que de lo que hablábamos el otro día yo siempre tengo que tener claro qué es lo que hay que hacer qué es lo prioritario qué es lo importante y en qué punto están el resto de los compañeros ¿no? esto es como digo cuando estamos trabajando en un en un trabajo en un entorno en el que dependemos ¿no? dependemos de el trabajo de los demás y dependemos de los avances que vayan haciendo los demás compañeros y los demás compañeros obviamente dependen del nuestro pues un sistema como Asana me permite pues como ves ahí ya desde un inicio pues crear una serie de de ventanas una serie de columnas pues por ejemplo con tareas pendientes tareas de cursos y tareas listas ¿vale? de esta manera pues como digo yo puedo yo puedo de un vistazo saber un proyecto en concreto en qué punto se encuentra ¿vale? os voy a compartir un momento un segundo voy a cerrar aquí y os voy a compartir mi mi Asana para que lo para que veáis como he dicho también todas estas herramientas tienen todas opción de opción de tanto de móvil como web ¿no? la mayoría de la mayoría de ellas tienen tienen puede compartir un momento entonces aquí estáis viendo un entorno de Asana aquí estáis viendo pues si yo me voy a la página a la parte de inicio pues veré los proyectos que tengo recientes yo que ahora mismo pues me he creado simplemente un Asana con un solo proyecto que es el proyecto de hoy pero si yo tuviese varios proyectos pues aquí me irían apareciendo los diferentes proyectos y en primer lugar pues obviamente me aparece qué tareas son las que tengo más pendiente esto un poco al hilo un poco de lo que hablábamos el otro día es lo que me permite ver cuáles son las prioridades ¿no? ver ver qué es lo que realmente es importante y a qué a qué le tengo que dar prioridad y a qué le tengo que dedicar mi tiempo si me voy a mis tareas pues como veis ahí me parece cuáles son las tareas que tengo cuáles son las tareas que tengo pendiente conforme yo vaya creando diferentes proyectos pues a cada proyecto se le pueden asignar diferentes tareas y dentro de esas tareas tengo diferentes tareas y como veis pues yo aquí me he creado me he creado un proyecto que tiene diferentes tareas como podéis ver yo aquí pues por ejemplo lo he usado lo he usado con un poco la clase que estamos viendo hoy ¿no? pues aquí cuando prepararme la parte de asana prepararme la parte de trello prepararme los diferentes apartados y de una forma muy sencilla pues cuando yo haya terminado de hacer esta tarea pues simplemente si yo estoy trabajando en ella ahora mismo pues la pongo aquí en curso y cuando yo ya haya terminado pues la paso a listo ¿vale? de esa manera si en este en este en este proyecto pues está el jefe de departamento pues puede ir viendo cada empleado en que está en que está ocupando su tiempo y puede de esa manera pues organizar mejor las tareas ¿vale? si yo le doy aquí pues agregaría una tarea y si le doy aquí me permite me permite asignar esa tarea a algún compañero en concreto veis si yo me aparecen los diferentes los dos compañeros que tengo no, Asana no es no es gratuita tiene una opción de tiene una opción de prueba como veis aquí yo aquí mismo me he creado una opción de prueba para este para este ejercicio tiene una opción de prueba y pues aquí podéis verlo por aquí podéis ver la opción de de una opción premium de 10 de 11 11 euros al mes por usuario una opción de negocios y ya una opción de empresas más grande ya como digo Asana si es ya una herramienta una herramienta profesional que pues como digo no no tiene opción de no tiene opción de gratuita ¿no? pero como digo ya ya obviamente todo esto es ya dependiendo del uso que se le vaya que se le vaya a dar y el uso que queramos nosotros pues al final lo que hay que pensar hoy en día es que pues muchas empresas que están ahorrando por ejemplo en electricidad en el sentido de que están al no tener sus trabajadores físicamente en sus edificios trabajando pues obviamente hay un hay un coste ¿no? que se están ahorrando pues muchas empresas por ejemplo están derivando en invertir en estos invertir en estos invertir en estas aplicaciones porque obviamente pues les permiten tener digamos como todas estas todo este todo este trabajo perfectamente controlado pues como digo si yo me voy a una tarea ya y entro dentro de la tarea pues dentro de la de la tarea como podéis ver puedo ver una gran cantidad de de información puedo ver a quien lea quien es responsable ¿no? de esa de esa tarea si si esa tarea pues requiere una fecha de una fecha de de entrega a qué proyecto pertenece en qué lugar se se encuentra ¿no? dentro de de los diferentes estados que yo he creado si 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 recordáis recordad del otro día cuando hablábamos que podíamos crear también subtareas es decir una tarea podemos dividirla en otras tareas más pequeñas y obviamente si yo voy dividiendo la tarea en otras subtareas pues puedo crear como digo subtareas de manera que yo pueda tener un control aún mayor y aquí como veis pues aquí incorpora pues un pequeño chat para el para un pequeño chat para el para esta tarea en concreto ¿vale? esto es un chat esto es un chat como digo que que se que que se crea exclusivamente para esta para esta tarea igualmente puedo crear un chat para el tablero completo para el tablero concreto de este de este modo yo puedo ir si yo ahora mismo aquí por ejemplo hago algún comentario solamente le llegará a la persona a la que le he asignado esa tarea y el resto de compañeros digamos permanecerán ajenos a ese mensaje que yo le haya que yo le haya enviado ¿no? de esa manera pues reducimos también el ruido ¿no? que al final es una de las cosas que hace disminuir la productividad ¿vale? hace bien el ruido el ruido el ruido es decir la cantidad de información que no necesitamos realmente es una de los grandes enemigos de la productividad entonces cuanto menos ruido tenga yo es decir cuanto menos todo habrá pasado ¿no? alguna vez el típico chat del típico grupo de whatsapp que se crea para un tema y todo el mundo y hay gente que empieza a hablar de otros temas y se empiezan a crear hay una serie de conversaciones paralelas que no nos que no nos interesan y al final hacen que la herramienta no sea productiva entonces al final esta herramienta lo que permite precisamente es que este mensaje que yo creé aquí le llegue perfectamente a la persona a la que yo quiero que le llegue y que el resto de personas no tienen por qué saber y no tienen por qué estar pendientes como digo igualmente pues aquí yo puedo mandar archivos adjuntos y puedo ver pues puedo crear incluso un enlace y si yo copio copio un enlace ahí no me crea digamos una dirección web que yo se la puedo enviar a otra persona para que acceda a esa tarea en concreto también pues como veis ahí tiene una gran cantidad de una gran cantidad de funciones pues como poder agregarle otro proyecto e incluso agregarle etiquetas que me permitan de una manera sencilla posteriormente de una manera si yo voy creando diferentes etiquetas como veis esto me permite posteriormente irme aquí al buscador y y encontrar pues lo que estoy es una etiqueta que acabo de crear y ahora mismo no me la encuentra pero bueno si yo voy por ejemplo si yo le doy aquí a a ver contabilidad pues yo puedo ver todas las etiquetas que todas las todos los proyectos o todas las tareas que tienen la etiqueta contabilidad vale como digo al final la idea es que nuestra nuestra nuestro trabajo pues esté lo más organizado posible esta idea de estar de ir organizándose como digo es algo que al principio cuesta un poco al principio cuesta un poco habituarse a hacer estas cosas pero en el momento en el que nos vamos nos vamos acostumbrando es algo que nos ayuda mucho a a trabajar y a tener toda la información organizada y que incluso como digo se vaya organizando prácticamente prácticamente sola vamos a continuar con el con el PowerPoint con la presentación pues bueno como digo Asana pues tiene diferentes también modos de visualizar de visualizar la formación ahí veis que aparece una opción de lista una opción de tablero una opción de cronograma una opción de calendario y una opción de panel y como digo pues estas 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 listas pues son básicamente pues diferentes formas de ver esa de ver esa información ya dependiendo del tipo de proyecto pues yo ya podré ir bien visualizando de una manera o de otra todas estas todas estas tareas ya sea por ya sea por tarjetas por calendarios y una cosa muy muy interesante que tiene Asana es que cuando yo he terminado un proyecto puedo me 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 realiza una serie de informes vale yo puedo ver yo puedo ver los informes los informes digamos en tiempo real puedo ir como está yendo la evolución de un proyecto en concreto o ya cuando digamos ese proyecto se ha terminado yo mediante mediante el informe que me genera Asana pues puedo ver pues quién ha hecho qué qué trabajador qué trabajador ha rendido más qué trabajador por ejemplo ha entregado las tareas que tenía que entregar a tiempo qué trabajador se ha retrasado y pues de esa manera ir viendo de un vistazo mediante esta mediante esta pestaña de informes en qué estado se encuentra el proyecto o cuando se ha terminado pues cómo cómo ha sido el desempeño de los de los diferentes empleados otra herramienta también también bastante bastante usada en la en la actualidad es Trello Trello pues permite que los equipos también pues trabajar de manera colaborativa y ser productivo también tiene estas visualizaciones ¿no? de tarjetas en listas y en y en tablero y pues permite pues organizar los proyectos de forma flexible y provechosa vamos a ver diferentes diferentes funcionalidades de de Trello ¿vale? pues Trello te permite al igual aquí estáis viendo en esta captura que tengo hecho que como veis ahí me genera un una dirección web ¿no? desde la desde la web voy a compartir un segundo para que lo para que lo veáis vale ahí estáis viendo ahí estáis viendo ahí estáis viendo Trello vale pues como como veis pues es al final la idea es muy es muy es muy similar a esta que estábamos viendo de de Asana donde me permite pues ver ver un ver un calendario si yo le voy asignando si yo le voy asignando fechas ¿no? a los a las diferentes tareas pues me permite me permite de un vistazo ver las tareas o como digo mediante una lista de tareas pues ir viendo como al igual que hacíamos antes ir moviendo ir moviendo las tareas en proceso hecho o incluso puedo agregar ¿no? puedo agregar diferentes tipos de columnas de manera que ya obviamente pues ya dependiendo de las necesidades que tenga cada uno podrá ir creando diferentes columnas para para organizarse aquí como veis aquí me permite pues cambiar el fondo aquí me viene de fondo ¿no? este fondo tan bonito ¿no? de unos árboles me permite la opción que ya os decía antes me permite la opción esta de buscar ¿no? de buscar dentro de las de las de las tarjetas me estaban diciendo me estabais preguntando antes si si tenía si Asana era gratuita hay una parte pero os he dicho antes que no porque claro digo porque yo me había creado yo aquí una cuenta yo uso normalmente la corporativa lo que pasa que obviamente por temas de privacidad no quería no quería aquí abriros la opción el plan corporativo lo que lo que sí te permite Asana es tener una cuenta gratuita al libro de lo que me preguntaba ante Paco Roda que digo me había un poco liado aquí con lo del con lo del plan claro yo no lo yo no lo yo no lo yo no lo pago normalmente como digo normalmente esto es una es una es una es una opción que normalmente pues obviamente pagan las la propia la propia la propia empresa normalmente pues obviamente no lo va no lo va a pagar el 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 empleado a no ser ya que seamos autónomos y queramos nosotros pagarlo para tener una serie de funcionalidades pero como digo si se puede usar de forma de forma gratuita simplemente aquí me aparece lo de los 25 días de prueba cuando termine pues obviamente puede haber una serie de funciones que me dejarán de que me dejarán de de funcionar y que y que no y que no tendré pero que como digo en un en una cuenta gratuita pues más o menos para organizarse lo mínimo en este tema de tareas pendientes en curso y y listo pues si se se permite disculpad ahí un poco la 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 confusión pues como decía pues igualmente eh trello pues me permite pues de manera similar a lo que comentaba antes en asana pues buscar ¿no? y crear diferentes eh etiquetas diferentes tarjetas y eh y dando eh diferentes eh vencimientos y diferentes plazos y de esa manera pues voy teniendo eh como como en cierto modo como como se hemos enseñado antes cuando yo tengo una una tarea pues puedo describir la la tarea ver eh si quiero hacer algún comentario dentro de la de la tarea si incluso quiero crear ¿no? una checklist dentro de la de la tarea porque quiero que eh la tarea pues por ejemplo tenga diferentes eh puntos ¿no? que quiero que que alguien vaya eh esto es parecido ¿no? a las subtareas ¿no? que había antes en Asana pues eh pues diferentes puntos que quiero estar pendiente de que voy creando si si os dais cuenta esto se eh se se asimila esto se se relaciona con eh lo que veíamos el otro día del Getting Things Done y de la eh sobre todo el Getting Things Done más que con lo de la técnica eh Pomodoro al final yo tener todas mis tareas completamente eh completamente eh ordenadas de manera que sepa cuáles son las eh prioritarias y cuáles no veis como yo que pueda añadir vencimiento pues si yo quiero que eh que esta tarea pues tenga que estar en una fecha eh en una fecha determinada puedo incluir incluir adjuntos y aquí ya vemos algo que 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 veremos ahora posteriormente ¿no? yo aquí por ejemplo pues puedo vincular mi eh mi proyecto de 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 Trello perdón puedo vincular mi proyecto de Trello pues por ejemplo con una cuenta de Google Drive ¿no? de esa de esa de esa manera pues esa cuenta de de Google Drive pues la tendré ahí siempre disponible si yo mis todos los archivos que yo tenga en mi Google Drive o en mi Dropbox o en mi OneDrive que son las las tres herramientas que vamos a ver después después pues eh también veis aquí me 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 permite como dice ahí los Power Apps eh puedo adjuntar conversaciones de Slack ¿vale? puedo vincular Slack con Trello antes os enseñaba que una de las aplicaciones que yo puedo usar dentro de dentro de de Slack es vincularlo con Trello de esa manera eh yo teniendo Slack abierto pues tendré toda la información disponible de de Trello para de un solo vistazo esto por ejemplo es muy útil pues por ejemplo si tenemos Slack en el móvil ¿no? si lo tenemos en el móvil pues de un vistazo no tengo que tener las dos aplicaciones instaladas sino que desde una desde una misma aplicación pues puedo virar toda esa toda esa información pues como digo tiene eh una de las cosas que tiene que tiene Trello es las opciones de de configuración eh visual ¿no? que como como habéis visto pues se le pueden poner estos fondos eh bastante 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 monos ¿vale? y bastante bastante bonitos de manera que visualmente es algo más eh algo más eh algo más eh atractivo que eh que Asana vale pues como digo pues eh tiene también este este sistema ¿no? que hemos eh que hemos visto antes de ir de ir arrastrando ¿no? de un lado a otro las diferentes tareas y de de un de un primer vistazo de un de un primer vistazo pues yo puedo eh tener toda esta toda esta eh información eh una cosa también muy interesante que tiene Trello ya os lo he hecho al principio es que eh me genera una URL ¿no? me genera una página digamos una página web que yo puedo compartir que esto por ejemplo es muy interesante cuando estamos con un cliente ¿no? con un cliente al que por ejemplo no queremos ¿no? que tenga acceso obviamente a todo nuestro a todo nuestro a todos nuestros a todos nuestros eh contenidos pero queremos pues digamos que pueda ver de un vistazo pues como va el trabajo en su eh en su proyecto pues Asana eh perdón Trello eh disculpa que la confundo eh eh Trello pues me permite crear un como una especie de página web me permite crear me permite crear un enlace donde donde los donde otros otros usuarios pueden pueden ver eh pueden ver cómo está eh ahora ¿me oí? ¿no? Muy bien es que se había me habían silenciado pues como digo me permite me permite crear un enlace y ese enlace eh y ese enlace poder eh compartirlo eh alguna alguna duda algún comentario alguna experiencia que queráis eh compartir ¿no? que los que uséis los que uséis este es alguna de estas herramientas o alguna duda ¿no? que os haya surgido si no pues yo eh yo sigo sigo adelante pues como digo ya por ya por último pues ya 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 por último en la tercera tercera parte eh vamos a ver pues eh cómo eh cómo podemos eh trabajar todas todas estas eh todo todo este todos estos proyectos y tareas que hemos eh que hemos estado eh que hemos estado haciendo eh cómo podemos eh hacer como lo que llamamos una gestión documental es decir al final todos estamos trabajando con documentos ya sea un documento de Word ya sea un Excel ya sea un PowerPoint ¿no? como es el como es el como es el caso o cualquier tipo de documento un vídeo una foto una galería de fotos pues cómo podemos todo todo esto compartirlo y que eh todo el mundo que queramos pues pueda acceder a esta documentación eh pues obviamente pues para para estas cosas un poco también como veíamos el otro día Google pues es un poco el el rey ¿no? Google pues ofrece una suite de herramientas eh donde Google Drive digamos es el centro ¿no? el centro el centro de de todo pero estos son estos que estáis viendo estos colorines que estáis viendo ahí son los nuevos iconos ¿no? de 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 Google que los ahora poco más de de un mes cambiaron todos todos los los iconos para unificarlos porque tengamos en cuenta que Google que nace como un buscador pues ha ido añadiendo cada vez más a su a su una cantidad de herramientas pues diferentes diferentes tipos de herramientas y pues muchas de ellas pues iban teniendo cada una un logo y un digamos unos colores y una y una y unos iconos pues que digamos quedaban demasiado desubicados unos de otros ¿no? pues en una última modificación modificación hace un poco más de un mes pues Google digamos cambió y modificó todos sus iconos pues ahí a la de izquierda estamos viendo el icono de Gmail el segundo es el de Google Calendar el de en medio es Google Drive el cuarto es Google Documents y el el quinto el Google Hangouts ¿no? que es la herramienta o Google Meet ¿no? antes se llamaba Google Hangouts ahora es Google Meet incluso ellos mismos tienen todavía hay un porque creo que ambos servicios siguen siguen existiendo es algo muy habitual en Google que se vayan solapando muchas veces ciertos servicios hasta que llega un momento pues que cierra uno de los de los servicios más que nada por por cuestión de de redundancia ¿no? pero como digo esto pues pues todo el mundo que tenga una cuenta de Gmail pues son servicios que que está habituado ya a usar y si no está habituado a usar pues que sepáis que con esta cuenta de Gmail pues todos estos servicios pues vienen más o menos de forma gratuita aunque como comentábamos el otro día con y lo comentaremos ahora al final los diferentes planes de precio que ofrece que ofrece Google el además lo más una cosa muy interesante es la 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 integración que tiene tanto en nuestros equipos portátiles equipos de escritorio como equipos equipos móviles ¿no? en una sola con una sola cuenta y con sin ni siquiera instalar nada en nuestro ordenador pues podemos tener todas estas herramientas aunque ahora lo ahora lo comentaremos Google Drive es una es una herramienta que si nos la instalamos en el ordenador pues vamos a tener toda una serie de funcionalidades que es muy muy interesantes ¿vale? la primera de la que vamos a ver pues obviamente es la que llamamos Google documentos de Google ¿vale? documentos de Google no deja de ser la versión la versión de Word por parte de Google ¿vale? esto es algo en lo que ahora Microsoft se está poniendo un poco las pilas pero que durante mucho tiempo pues en cierto modo Google le ha comido la tostada a a a Microsoft ¿no? Microsoft digamos es el estándar ¿no? es el estándar de creación de documentos en el sentido de que pues un Word ya se ha convertido en una en una palabra que usamos para simplemente crear un documento y pues obviamente Google eso lo sabe y todos los documentos que creemos en nuestro Google en documentos de Google pues son compatibles tanto tanto con con las herramientas de Microsoft con Word y pues cualquier documento que creemos dentro de los documentos de Google nosotros podemos descargarla en descargarla como Word o incluso podemos abrir un Word desde la herramienta de de Google yo lo que sí siempre recomiendo es sobre todo a efectos de de maquetación que no os fiéis de las visualizaciones que hacen las herramientas de Google que no os fiéis de la digamos la maquetación que hace documentos de Google porque lo que nos muestra en lo que nos muestra digamos lo que nos muestra en pantalla Google no se corresponde muchas veces con lo que se muestra en nuestro documento en nuestro documento de en nuestro documento de Word ¿vale? Entonces si estamos trabajando en un documento de Word yo sí yo sí lo que sí os recomiendo es que aunque lo estoy trabajando aunque lo estoy trabajando en el Google Drive directamente ahora vamos a ver una una prueba siempre lo abráis en el en Word para no 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 nada a ver estoy diciendo aquí que no se oye nada el sonido está alguien más que alguien más que no me que no me oiga o solamente es Álvaro quien no me oye vale pues si Álvaro si no me un segundo voy a responderle a Álvaro está diciendo a Álvaro que si no me oye que vuelva pues como digo yo recomiendo sobre todo como digo aspectos de de maquetación que aunque estemos trabajando un documento en Google en Google Drive en los documentos de Google que después lo hablamos en 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 Word para ver si realmente si realmente está bien vale pues vamos a ver una vamos a hacer una una prueba un segundo entonces os voy a mostrar vale yo estaba aquí haciendo una una prueba vale yo he creado he creado un documento vale pues es es muy simple ¿no? simplemente le damos a nuevo y ya nos aparece aquí la opción de documentos de Google que nos crea un documento vale pues yo una vez que yo pues yo tengo creado este este documento en el que puedo ir escribiendo y ahora mismo pues soy yo soy yo el único usuario pero yo puedo darle a compartir al final es de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es de poder compartir este este documento con otros compañeros para que puedan para que puedan para que puedan escribir sobre él por ejemplo entonces yo puedo darle aquí a obtener enlace y me aparece esta opción como veis que pone cualquier usuario de internet con este enlace puede editar esto entonces si yo le doy ahora aquí a copiar un enlace os lo pego aquí y no sé si se me oye se me oye Álvaro yo vale estoy diciendo Álvaro que si se le que si se le oye entonces quien pueda si podéis alguno de de vosotros darle a ese a ese enlace que acabo de enviar en el chat y yo ya le he dado os he dado la opción y como veis como veis ya aquí ya se están se están incorporando diferentes compañeros veis pues ya aquí Paco Rueda ya escrito entonces de esta manera yo puedo tener un documento en el que diferentes personas puedan ir puedan ir escribiendo e ir añadiendo sus aportaciones obviamente pues que ya como digo ya las opciones de colaboración en tiempo real pues son son ilimitadas cuando estamos creando por ejemplo un documento un documento reactando un contrato o reactando cualquier tipo de documento pues podemos ir pasándoselo a diferentes compañeros y podremos ir viendo incluso un historial ¿no? de un historial de un historial de de modificaciones de manera que yo sepa quién es la persona que ha hecho las diferentes modificaciones ¿no? cuando yo le doy y cuando yo le doy a compartir o incluso también pues si yo ya tuviese los diferentes los diferentes mails pues podría ir ir añadiendo ir añadiendo los diferentes mails en añadir personas o grupos e ir viendo y a quién quiero darle acceso a ese a ese documento esto como digo sirve igualmente tanto para los estos documentos de de google como los documentos de de excel como las las presentaciones de esa manera pues tenemos un trabajo colaborativo muy completo lo que lo que es muy muy interesante os lo voy a compartir también para lo que para que lo para que lo veáis os voy a compartir el mi escritorio completo un segundo ahora mismo estoy compartiendo el escritorio al completo creo que no sé si lo está compartiendo vale ahora aquí arriba veis que aparece una me aparece un un iconito que se llama copia de seguridad vale esa copia de seguridad es digamos una manera de tener google drive instalado en en mi en mi ordenador de esa manera yo puedo decirle a lo mejor no me interesa si como fijáis pues a mí me aparece usado 27 gigas de 102 gigas es decir yo tengo yo tengo una cuenta una cuenta pago una cuenta de google pero yo me permite pues tener toda una serie de documentos sincronizados digamos físicamente en mi ordenador es decir que si alguien hace algún cambio pues ese ese documento se guarda en mi en mi ordenador de manera que lo tengo siempre ahí completamente actualizado y si yo fuese ahora al documento dentro de mi navegador dentro del navegador de ordenador pues vería que ese documento ha sido modificado eso también permite sincronizar carpetas es decir no a lo mejor no necesito tener todos mis documentos guardados en mi ordenador hay dos documentos que me interesa tener en la nube y no quiero que me ocupen espacio en ordenador pero hay documentos que si quiero tener físicamente en mi ordenador por la razón que sea porque los quiero abrir directamente en Word por ejemplo como comentaba antes o cualquier otra razón y obviamente también eso me permite que si yo digamos tiro algún documento a una carpeta que yo tenga compartida ese documento pues le aparecerá a todos los usuarios que se aparezcan compartidos en esa carpeta una cosa que permite Google Drive ya no es solamente compartir documentos uno a uno sino compartir documentos perdón compartir carpetas que incluyan muchos documentos cuando yo comparto una carpeta pues digamos esa carpeta se comparte con todos los documentos que lleva dentro vale y de ese como digo de ese modo pues todo el mundo al que yo se lo envíe pues tendrá acceso a esa carpeta en concreto como os decía antes volvemos aquí al Google Drive pues Google Drive perdón al documento de Google pues obviamente yo tengo aquí esta opción de descargar este este documento y como veis ya ahí ya me permite pues descargarlo como Word descargarlo como PDF como texto en formato ya me permite toda una serie de opciones para poder descargar este archivo en el formato que yo más lo necesite la otra como he dicho antes pues Google tiene pues también hoja de cálculo que no deja de ser el el equivalente al Excel y presentaciones que es el equivalente a PowerPoint claro tanto 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 hoja de cálculo como presentaciones pues me permiten igual igualmente una serie de funcionalidades que me permiten exportarlo presentaciones a PowerPoint y hojas de cálculo a su formato Excel o su formato o a un formato PDF y al igual que hemos visto ahora mismo pues esa opción de incluso ver en tiempo real como alguien va realizando cambios a los documentos con los que estamos trabajando otra otra herramienta muy muy interesante de de Google es la de los formularios ¿vale? los formularios nos permiten crear como una especie de unas encuestas unas encuestas de muchos tipos ¿no? encuestas también sirven por ejemplo para entornos para entornos escolares universitarios o incluso de institutos para hacer exámenes o hacer diferentes perdón como digo diferentes cuestionarios que me permitan pues preguntarle cosas a nuestros empleados ¿no? esto es muy interesante vamos a ver vamos a ver un momento un ejemplo para que lo para que lo para que lo veáis aquí le doy a nuevo como veis también tienen las opciones estas de plantillas que la verdad ayudan mucho o incluso se pueden vincular a nuestra web es decir si nosotros queremos incluir en nuestra página en nuestra página web un formulario para que alguien contacte con nosotros o por ejemplo para un webinar para que alguien se dé alta en un webinar pues el formulario de Google me permite pues como veis aquí pedir datos de contacto crear crear un campo con qué tipo de respuesta queremos que tenga este campo pues una respuesta corta una respuesta larga varias opciones casillas o incluso pedir que los usuarios suban un archivo correo electrónico pues aquí esto es muy interesante porque yo puedo incluso decirle que este texto tiene que ser un correo electrónico de esa manera cuando alguien por ejemplo como digo si estoy creando un webinar donde quiero que los usuarios me den sus datos para yo obviamente tener los datos de quién se ha dado de alta yo puedo aquí pues decirle que quiero que que este que este campo sea siempre un texto de correo electrónico y si no incluye algo que tenga formato de correo electrónico pues digamos no le dejará no le aparecerá como error y no le dejará continuar también me permite pues crear qué campos son obligatorios y qué campos no son obligatorios igual pues dirección número de teléfono o algún comentario como digo yo siempre en estas cosas recomiendo primero pues echarle un vistazo a las plantillas que ya vienen que ya vienen hechas y sobre las plantillas pues podemos ir creando veis aquí por ejemplo pues confirmación confirmación de asistencia a un evento pues pues yo puedo y aquí ya me viene pues toda una serie de yo ya puedo aquí esto pues como veis yo puedo yo puedo modificarlo a mi gusto y a mis a mi conveniencia veis como ya se pueden crear diferentes campos o incluso como digo añadirle añadir una foto y como digo es una herramienta muy 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 interesante y esto básicamente lo que hace también es una vez que alguien una vez que yo esto lo publico si yo le doy aquí a enviar puedo enviárselo por correo electrónico a alguien o puedo crear un enlace y enviarle directamente puedo aportar incluso la url y enviarle a alguien este enlace directamente si yo ahora mismo os envío aquí el enlace pues podréis acceder a él y rellenarlo no es necesario que lo rellenéis o me da aquí esta opción de insertar el html vale si yo este código lo inserto en mi página web pues este 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 formulario aparecerá publicado en mi página web aquí ya también aparece incluso la opción de compartirlo por facebook o compartirlo a través de twitter una vez que lo vayáis rellenando si a alguien le apetece ahora mismo rellenarlo por un poco hacer la gracia tampoco tampoco es necesario pues aquí en respuestas estas respuestas se irán se irán se irán guardando en una hoja de cálculo vale si yo ahora mismo le doy aquí a crear pues me creará una hoja de cálculo donde como veis me irá apareciendo toda la información esa que yo he pedido en mi cuestionario vale obviamente este cuestionario pues este digamos este este veis aquí ya hay alguien que la ha rellenado vale veis entonces alguien la ha rellenado y en tiempo real si os fijáis automáticamente vamos no ha pasado ni un segundo me ha aparecido ya la información que ha añadido la persona que sea no ha añadido su nombre con lo que con lo que yo no sé quién lo quién ha sido vale pero ha sido José Gallego pues si José Gallego hubiese incluido su nombre me aparecería aquí que no lo ha incluido pues yo puedo incluirlo a mano si sé que no para porque por lo que sea él se le ha olvidado incluirlo pues yo puedo coger y modificarlo e incluirlo veis entonces me crea este Excel donde yo puedo ir viendo pues incluso a qué hora a qué hora rellenó el formulario esto como digo las utilidades pues son múltiples desde como digo hacer un examen o hacer por ejemplo la entrega de un ejercicio en un entorno universitario o incluso por ejemplo hacer un sorteo queremos sortear algo en nuestra en nuestra empresa o en nuestro negocio y pues es una manera de de ver pues a los 10 primeros que rellenen el formulario les regalamos algo pues aquí como tenemos esta marca temporal pues vemos fácilmente quién ha sido quién ha quién lo ha rellenado en primer lugar veis pues ahí Granada Selectours me acaba de aparecer automáticamente vamos al al segundo que ha rellenado también el el formulario como digo formulario es una es una herramienta muy muy y ya como veis aquí ya me va creando incluso ya una serie de estadísticas donde puedo ir viendo donde 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 puedo ir viendo pues por ejemplo si yo incluido esta esta pregunta de cómo te enteraste de este evento pues ve aquí automáticamente ya me se ha ve como como en tiempo real mientras lo estáis viendo conforme vosotros vais rellenando pues me va apareciendo ahí esa información como digo las utilidades para las utilidades de esto son son múltiples si yo le doy aquí a pregunta pues puedo ir viendo ya las respuestas una a una vale de las cuatro de los cuatro usuarios que ya han o tres usuarios que ya han incluido sus su información como digo una herramienta muy 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 potente y esta sí que es sí que es gratuita sin ningún sin ningún problema como digo para yo lo que yo lo que siempre recomiendo es que como digo le echéis un vistazo a a las plantillas porque porque ahí digamos pues irán os irán surgiendo ideas veis aparecen plantillas para educación aparecen aparecen plantillas para trabajo aparecen plantillas de datos de contacto de citas de asistencia eventos para que pues un poco podáis ir teniendo diferentes ideas vamos a seguir Google Fotos Google Fotos es una herramienta muy 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 útil pues si queremos compartir fotos o imágenes no una herramienta pues que que me permite pues crear por ejemplo álbumes me permite crear me permite crear una me permite crear una en mi cuenta por ejemplo añadir colaboradores y si yo quiero que varios colaboradores puedan ir añadiendo fotos a este álbum de fotos para no mezclar digamos los documentos con las imágenes pues yo puedo como digo pues yendo aquí pues yo yo puedo coger y darle a a crear una cuenta de colaborador y si yo voy incluyendo los los correos de los diferentes usuarios pues esos usuarios podrán ir añadiendo fotos a estos a esta cuenta o a álbumes compartidos vale yo puedo crear un álbum compartido vale si yo creo un álbum yo puedo crear un álbum compartido y en ese en ese álbum pues podré permitir a a quien quiera pues que vaya añadiendo fotos a ese álbum en concreto o a la cuenta en general como digo es muy útil para para usar si solamente si queremos trabajar solamente con imágenes y no queremos trabajar digamos con con documentos además es una es una herramienta que pues te permite identificar lugares realizar animaciones pues si queremos realizar un gif o realizar incluso vídeos con con estas imágenes e incluso pues tiene una una opción de identificación de caras ¿no? si si la activamos te permite como digo hasta activar identificar las diferentes caras de las diferentes personas Dropbox digamos es el es un es el otro servicio también que me permite tener diferente documentación almacenada y de forma similar a como os he comentado antes que yo me puedo instalar Dropbox en el ordenador directamente también su su aplicación para para móviles puedo acceder a ella desde la desde una aplicación instalada en el ordenador donde puedo sincronizar diferentes carpetas y decir qué carpetas quiero que se queden en la nube y qué carpetas quiero que estén en mi ordenador para que pues no me las que están en la nube pues no me ocupan espacio en el ordenador y las que están y las que están en mi ordenador pues obviamente sí me ocupan espacio en mi ordenador y ocupan espacio pero se van sincronizando automáticamente conforme yo las conforme yo voy modificando de ese modo pues cualquier cambio que yo haga en los archivos que tengo en la en la cuenta de en la carpeta de sincronizada de Dropbox pues se se sincroniza en todos los equipos que tengan sincronizada esa carpeta como digo el funcionamiento pues es similar al que he comentado antes con con Google con Google Drive los 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 planes de los planes de precio pues ya van variando tiene una la opción tiene una la opción gratuita ahora mismo ya no ya es que ahora mismo no me perdón disculpa no me acuerdo de mismo en cuanto estaba la creo que eran yo es que tengo 21 gigas pero vamos creo que eran creo que eran 10 o 15 gigas en la en la en la opción gratuitas y ya en las diferentes opciones pues ya vamos aumentando de precio tiene una una opción de de historial que son muy es muy 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 interesante porque cualquier documento que yo borre de que yo borre tengo 30 días para para recuperarlo vale si como veis ya en las opciones profesional y estándar pues ya el historial llega hasta 180 días no hasta 3 3 meses y ya las opciones más profesionales las opciones ya business pues tienen opción incluso de poder poder manipular los documentos los documentos de Word o cualquier otro tipo de documento directamente desde la aplicación de Dropbox y incluir pues cosas como control de control de control de control de cambios como tiene el Word o la inclusión de marcas de marcas de agua también pues tiene la opción de de enviar Dropbox últimamente pues quiere digamos le está haciendo la competencia un servicio como WeTransfer ¿no? WeTransfer es un servicio de compartir archivos pues nos permite algo que también que permite Google Drive que yo pueda subir un archivo de gran tamaño de hasta pues la opción gratuita de Dropbox es hasta dos yo puedo subir un archivo de hasta dos gigas y crear un enlace y enviarle a alguien ese enlace para que se descargue ese archivo pues tan obviamente tan tan grande por último la la otra la otra opción también bastante popular hoy en día pues es Microsoft OneDrive que es que viene también que incluye ya el paquete Office ¿no? con Outlook con Word con Excel con PowerPoint con Microsoft Teams que hemos visto que hemos visto antes tiene esa opción gratuita de cinco gigas tengo cinco gigas de espacio o ya tenemos ya diferentes opciones familiares desde dos euros al mes Google Drive también lo comentábamos el otro día también tiene una opción de prácticamente dos euros al mes o veinte euros al año que me permite pues hasta cien gigas de espacio de esa manera pues yo puedo tener ahí guardada pues todos mis documentos todas mis fotografías sí Teams está en el paquete 365 ya lo está incluyendo porque pues obviamente es algo en lo que Microsoft últimamente no últimamente sino hasta hacía bien poco no le estaba tampoco prestando mucha mucha atención pero pues el contexto opio de de teletrabajo debido a la a la pandemia hoy en día pues le ha hecho a Microsoft pues digamos ponerse un poco las las pilas en digamos darle darle digamos bastante auge a a Teams vale pues eso como decía pues el servicio de Microsoft OneDrive también como como me dices que no lo ves no es que Teams lo hemos lo hemos visto al al principio lo hemos visto en una de las primeras diapositivas al 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 principio aquí vale lo hemos visto al principio cuando hemos estado hablando de las de las herramientas de productividad colaborativa o remota vale pues lo lo he lo he puesto un poco un poco aparte porque me interesaba pues un poco mencionarlo también de en ese en ese aspecto y esta parte digamos está orientada al tema de almacenamiento pero como digo pues si tenemos pues contratado un paquete un paquete Office de 365 pues viene digamos todas estas herramientas incluidas ah vale no 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 aparecía ahí pero sí sí está no lo es que lo que estaba lo que estaba mostrando yo era directamente la la página de esto no es que esto que estaba mostrando es la página directamente de 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 pero sí sí está 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 incluido en el no sé claro aquí no 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 lo pone no lo pone en esta parte porque lo tenía puesto perdón lo tenía puesto en el en el apartado para para el hogar vale la parte para empresa como podéis ver si está si está aquí incluido claro tened en cuenta que que Teams digamos que Microsoft pues no lo consiguiera una herramienta de hogar si no lo consiguiera una herramienta no lo consiguiera una herramienta digamos personal disculpa que lo tenía yo aquí puesto en la parte de hogar vale pero de todos modos te digo bueno pues bueno pues hasta aquí la la clase de hoy el webinar de hoy no sé si tenéis alguna duda algún comentario alguna 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 bueno me está preguntando vale si tenéis un segundo me estoy hablando a Álvaro que decía que tenía problemas mientras Paco le contesta a Álvaro yo os quería agradecer que nos hayáis acompañado en este webinar y en todos los webinars de las diferentes de las cuatro diferentes rutas que hemos hecho a lo largo del 2020 espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os quería pasar el enlace a la newsletter para que podáis recibir las formaciones que haremos de ahora en adelante que nos espera un 2021 cargado de formaciones y espero volver a veros en ellas que sé que habéis disfrutado bastante de estos webinars por lo que me habíais ido diciendo individualmente si es posible si la grabación se va a poder ver a posteriori lo tenéis en youtube 24 horas después de terminar el webinar las colegamos todas de acuerdo sin ningún le estaba le estaba contestando cualquier pregunta que tengáis todavía estáis a tiempo de hacerla espero que os haya sido de utilidad y nada a esas herramientas como digo siempre paciencia y siempre hay una curva de aprendizaje es decir siempre cuesta un poco al principio pillarle el truco pero bueno con un poco de tiempo veréis como después ahorráis tiempo a largo plazo muchas gracias a todos muchas gracias a todos os paso también el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego muchas gracias Paco hasta luego muchas gracias como siempre un placer hasta luego